Hola, mi nombre es Romero Aquinti Antich, estudiante de la Universidad Politécnica Amazónica. Carrera profesional Ingeniería de Sistemas y Telemática. Este proyecto fue realizado en el curso de Desarrollo de Sotuar II con el ingeniero Juan José Castañeda León. Se trata de un sistema de historias clínicas que yo voy a traducir en mi dialecto que es Abahón. Este proyecto fue realizado en el curso de Desarrollo de Sotuar II con el ingeniero Juan José Castañeda León. Este proyecto fue realizado en el curso de Desarrollo de Sotuar II con el ingeniero Juan José Castañeda León. El proyecto fue realizado en estadounidense para que nosotros con usted el ingeniero Juan José Castañeda León. Empezó a una era de los investigadores que hicieron el ingeniero Juan José Castañeda León, y en aquel programa escribió, dice, el ingeniero Juan José Castañeda León, cerebro de Sotuar II con el ingeniero Juan José Castañeda León. Aproximadamente, en los últimos días, hemos alcanzado a hacer más oferta a los artistas. Aproximadamente Maribel Basquistaba en cargo de la secretaria Ahmut Ahabe. No, 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 secretaria, no, 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 cuanastate, ashikuhu, ima hii ivenan, nua, nui, yame huudistahhi. Maribel, pusuarjo hii, yedmui, yu, intu uochum, yetmo, nui, nik, tres, tres, ye, no, niko, manjad, yamunum, yame, ven, menethi, ima hii vanyo menchi, yapaxiamunum, y anchang, anus takou, nuni, na, clave, yapangnamu, naiish, viemenchi. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.